no no llegamos tampoco o no lleva más tiempo con fibra que movistar por este digo pero si llega uno allí tiene que llegar de movistar sí o sí no llega porque cojones hombre como el que tiene todo como está equivocado o no metió la y está no tenía fibra en su vida ahora con tiene pero que ya uno no la tiene ya la tiene modafón la fibra de boda de o no la tiene modafón ya si se cuáles son los circulares que me han enganchado con un ganchito pues ya sabes claro como que va pero tío salió un tiro a la cabeza directamente este hay que matarlo muerto es demasiado raro ya otro 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 camping en la base y es que es que los de la base no salen por el otro lado vamos ponemos el tipo de esta toma por culo venga tú también y tantos en este lado tantos tantos en este lado esto es imposible venga otro aquí voy a esperar el otro yo no voy ni para allá aquí me voy a quedar esperándolo otro venga tomado por culo otro venga tomado por culo otro otro Let's go y no te lo vamos a empezar ufff que te me me das tu yo no ooooh Claymore tío hua esto es bueno Claymore te recupera la salud fíralo me voy a quedar aquí y lo voy a para allá Yo te voy a armar, porque yo te lo pongo usando ahí Mierda, vayate, me ha tomado el hueco Tiene que asaparme Otro, y otro, y otro, perrito, piloto, piloto Y otro, y otro, perrito, piloto Aquí te espero, güey, aquí te espero, güey Aquí te espero, güey Tres segundos Se ha descargado el tirón, ¿no? Aquí te espero, güey Tiriti, tirita, tirita Al final ganamos y todo, campeón, aquí en la base Esperando que vengan a la base y todo ganamos Toma, otro, otro Otro 16-5 voy ya, primo Venga, tío, pero estoy un puto guarro, tío, campeando, tío Es lo que me da cuenta de este juego, lú El tipo de campeón Ay, me da igual, yo estoy esperando aquí todo el mundo Vení, vení a la base Voy a pillar por todos lados Vení a la base que voy a pillar Más que un día nublao Espérate ¿Te dimensión o qué? Ya me he munició y ya no tengo balas, tengo 30 ¿Por esto? ¡Uuuuuh! ¡Me he dejado piezo, eh! Entra otro, entra otro, eh No lo he visto, no lo he visto ¿Flaquina? Sí En la derecha hay otro Sí, en la derecha hay otro El ha muerto de la izquierda, te la ha cargado Sí, sí, el que estaba justo en la esquina lo ha matado Me disparan con la escueta Por la derecha Aquí, tío Voy a coger una espina del ingeniero otra vez Voy a poner Claymon Minero, minero, tú ponte ahí, minero Cuando muera, pon Claymon Venga, ya, dos putos Tío En la base hay uno ya Muerto Y ahora el otro Ahí sigue otro, yo delante Tiene una granada de guarro de mierda Cuidado, cuidado Ya, ya lo he visto, ya lo he visto Se lo pague, no puede hacer nada Esto es ahí, pero tenemos Ahora tenemos la ventaja Porque ahora no nos pueden matar Y lo que no saben es que Nosotros lo reventamos antes 99 euros está la jaula ¿Cuánto? Ah, un 10% No se hace ¡Ay, mierda! ¡Bum! Claymon, que se va a comer F ¡Bum! 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 ¡Se lo deja tocaísimo! ¡Uy, que perfecto! ¡Uy, nada más que te la añade el carro! ¡Oh! Siento mucho Ahora hay que esperar 4 o 5 meses más Nada más Poco, ¿no? No, como era para gachas a Kiri Esta, no la X Aquí me voy a poner a campear Como un guarro ¡Mira, que hago en la puta madre En la pistola de agua! ¡Oh, perdón! Ahí vienen, que vienen, que vienen Que vienen, que vienen ¡Muy! ¡Aguando! ¡Qué 3, wey! ¡Qué tonto, qué! ¡Que aguanto! ¡Tamá! ¡Es ese seguro! ¡Es ese yo, patata aquí! En este juego o algo ¡Ay! ¡Ay! ¡Esperate, el muerto! ¡Piso al agua! ¡Uy! ¡Coma! ¡Es muerto! Le he puesto la pito al agua Y le he reventado, tío Qué bueno Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene uno, lo reventamos con la Claymore Lo matamos Y otro Esperamos un poquito que salga Y reventamos Otro, lo agasamos y me mata Bueno, bueno Vamos a remontar y todo, niños Viniendo todo el mundo para nosotros El equipo es un poquito malo Joder, tío Tiene que coger el otro arma y todo Voy a Mátalo Brindaje Necesito brindaje Ponemos brindaje Perfecto Uh, qué de peña Hay ahí, madre mía La Claymore por aquí Y le esperamos por el otro lado No sabía No se espera Ponemos la metacuardia Mierda, había uno ahí Oh my god 34-14 voy 32-14 Me he reventado Eeeh Voy, voy, voy Elemento, elemento Muerto, muerto Muerto Ataquen 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 Me he reventado Me he juro Vamos para el otro No está el flanco, tío Carga, recarga No la punta Mierda Seguimos Seguimos con la T-300 Guau Pipa, tío Muerto Qué buena Qué buena Se cargo Nosotros lo Claymore en el hueco táctico Eh, eh Va a venir por abajo Perfecto Está ahí, está ahí Le metemos caña Muerto Muerto Echa el envase No Estamos bien Vamos bien, niño Ya, un minuto Un minuto Quiero, a ti no tiene bala ya No, fuera No hay nadie Podemos No, me he matado por la izquierda Vamos, vamos Vamos Se come la Claymore Pero no muere No, me he matado No, me he matado Ya está No, me he matado Muerto Recargo Podemos vida un poquito No Oh Me he matado Venga, que termina 30 segundos Este equipo va un poquito mal Tú sabes 40 y 17 Vamos, vamos, vamos No No Bueno No No Quiero dar Con la cosa Lucky Dios Cabrón Esto Eh, mira Campeando Ven En serio Me da tiempo Matarte Me da tiempo Matarte Te mato Cabrón No me da tiempo 41 y 17 Venido Vamos No No Come and get it Gracias por ver el video.